Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing del resto de las figuras de la Wave de la película Flash. Y sin darme cuenta escogí para el final las figuras que veo que tienen más problemas. Entonces hoy les tengo a Flash con el traje de Batman, a Supergirl y al Batfleck. Y ya saben estas figuras son de la gente de McFarlane Toys, el multiverso DC. Y si no han visto el unboxing del Flash, del Dark Flash, de las dos versiones del Batman de Michael Keaton. ¿Qué están esperando? Vayan y chequen esos videos y de pasada suscríbanse a mi canal. Entonces vamos a empezar con este Flash, el cual yo considero es la peor figura de esta Wave. Miren ahí hay algo raro con esa cabeza, pero bueno ya lo vamos a analizar. Y acá podemos ver The Flash con el traje de Batman. Y eso para mí es un tremendo spoiler, yo no estoy de acuerdo con eso. Se entiende que es parte del negocio, hay que vender los juguetes y la promoción y todo eso. Pero igual me decepciona un poco. Entonces acá tenemos el arte de esta caja y esto sí se ve muy chévere. No se parece en nada a la figura. Esto sí está muy muy bacano. Y esta figura viene con algunos accesorios. Hay los efectos de la electricidad, su tarjeta, su parador. Entonces no perdamos el tiempo y vamos a sacarlo. Y ahí sale este Flash. Y si es esculpido se ve medio raro. Esa cabeza se ve chiquitita. Acá tenemos la figura y como que me gusta un poco la pintura. Ya lo vamos a ver muy bien. Ahí está el tremendo trading card y su parador. Entonces vamos a liberarlo de su presión de plástico. Entonces acá tenemos al Flash con el traje de Batman. Y les tengo que ser sinceros muchachos. De la cabeza para abajo esto se ve increíble. Me gusta mucho ese diseño del traje. Me gustan los tonos del rojo que van prácticamente de rojo, rojo oscuro a negro. Está muy muy chévere este diseño. Pero los problemas vienen acá en la cabeza. Y lo primero que me doy cuenta es que la cabeza está muy chica. No está proporcionada al cuerpo. Debería ser un poquitito más grande en mi opinión. Solo un poquitito. ¿Y la podemos mover? Sí. Ahí se mueve el cuello. ¿Me tiene una manchita en el labio o es un lunar? Y bueno, sí. Es una lástima lo de la cabeza. Creo que mal logra toda la figura. Pero déjenme mostrarle acá las cosas chéveres. Como mencioné estos detallitos. Miren acá. Hay textura relieve en esta parte de la armadura de la bota. Acá tiene ahí el símbolo de flash. Y esos diferentes tonos de rojo y negro. Esto me gusta mucho. Me gusta cómo se ve. Acá en el muslo también vemos esos diferentes cambios de colores. Hay un poco de textura, de detalle. Como parte del uniforme. Tiene rodilleras ahí muy chévere. Acá su cinturón está de ese color amarillo clásico del uniforme. Y tiene ahí como unas flechitas ahí con la pintura. No hay textura, no hay detalle. Acá en su six pack, en el pack, hay un poco de detalle en esta parte del uniforme. Y esta parte acá también del traje. Es como si fuera un jebe. Como si fuera de goma. Acá en el pecho podemos ver obviamente el detalle del logo de Batman. Y de ahí han pintado ahí ese trueno, ese relámpago. El símbolo del flash. Y acá podemos darnos cuenta que este es el uniforme antiguo de Batman. Ese es un gran detalle. Igual es una lástima lo de la cabeza. Acá aparece también obviamente que ha cortado las puntas ahí de los cuernitos, los cachitos. Acá en el brazo, la mano. Hay como unos guantes de color negro. Igual acá le han puesto unas coderas. Y acá una falla en la pintura. No han pintado acá esta parte de la articulación. Sí, falla. Están muy vagos la gente de McFarlane. Pero igual esto de acá es un gran detalle. Nos damos cuenta que es el uniforme antiguo de Batman. Muy chévere. Ya lo quiero ver en la película. Otro detalle que podemos ver acá es esta parte de acá. Vemos que es como si fueran unos lentes, una visera. Hubiera sido chévere que se mueva. Pero ya sería pedirle demasiado a esta gente de McFarlane por una figura de 20 dólares. Una vez más repito, de la cabeza para abajo. Esta figura está increíble. Y quién sabe, después de la película seguro me puede gustar un poco más. Entonces vamos a medir acá este flash. Que está también en sus 7 pulgadas. Y un poquitito más. Entonces vamos a empezar acá con la cabeza. Y si se mueve. A ver, para adelante, para atrás. No mucho. Si hubieran sido fieles. Obviamente esto no se podría mover. Acá la figura. ¿Tiene la articulación mariposa? Parece que no. A ver, déjenme ver bien. Parece que hay algo ahí. No, no. Como que no sale. Yo creo que sí la tiene ahí. Acá se puede mover. Acá esta parte. Ahí sí. Acá doble articulación en el codo. Y las manos. Perfecto. Ahí. A ver, ese pecho se mueve muy bien. Para los costados. La cintura. No mucho por el traje. No se va a poder mover mucho. A ver, esas piernas. Las podemos abrir. Muy bien. Acá movemos las piernas. Muy bien. No hay articulación en el muslo. Pero tenemos doble articulación en la rodilla. Y acá los pies también se mueven muy bien. Y la punta de los dedos. Esta figura tampoco está matiesa. Yo creo que sí se mueve bien. Definitivamente se lleva los puntos en el departamento de articulaciones. Entonces este flash viene acá con su parador DC. Con su tarjeta. Que miren, esto se ve muy chévere. Acá pueden parar para leer. Y vienen con los efectos de la electricidad. Y estos efectos me gustan más que la versión del otro flash. Yo creo que acá con esto sí podemos acomodar bien. Nos da una mejor idea de qué dirección van apuntando. Entonces acá tenemos a esta versión de flash con el traje de Batman. Que también está interpretada ahí por Ezra Miller. Pero acá tenemos a este flash. Le hemos puesto sus efectos ahí. Y le queda ahí más o menos. Como les dije me gusta más esta versión de los efectos que la versión del otro flash. Pero como se dice en inglés son un pain in the ass. Me gustaría que manden otra cosa. Un estilo o diseño diferente de este efecto. Pero acá lo tenemos. Yo creo que sí lo podemos posar ahí. De diferentes maneras. Con sus efectos. Ahí para sus fotos y videos. En conclusión este flash está decepcionante. Simplemente ahí por lo que hicieron con la cabeza. Entonces ahora vamos a pasar a abrir acá a Supergirl. Interpretada ahí por Sacha Calle. Si no me equivoco. Y más o menos que se parece. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Ahí tenemos Supergirl Flash. Y ahí tenemos un gran arte. Esto sí está increíble. Está muy chévere. Esta gente de McFarlane. Están muy vagos. Estuvieron apurados en sacar toda esta wave antes de que salga la película. Y se apuraron en hacer los esculpidos. Y no los hicieron bien. Y ahí está la figura. Vamos a liberarla acá de su prisión. Y acá está Supergirl. Yo creo que esta es otra figura que va a ser muy chévere de la cabeza para abajo. Ahí viene con sus cambios de manos. Su tarjeta. Su parador ahí muy chévere. Estos paradores siempre me han gustado. De verdad que se prestan ahí para muchas poses. Entonces acá está la figura. Entonces la vamos a liberar de su prisión de plástico. Y acá tenemos entonces a Supergirl. Interpretada ahí por Sacha Calle. Y la figura se ve bien. Yo creo que me encanta mucho el diseño de este uniforme. Como pueden apreciar tiene bastante textura, relieve en todas partes. En el símbolo, en los brazos. Acá su capa se ve media rara. Obviamente ya saben hubiera sido perfecto con una capita de tela. Habrá que buscarle ahí una. Y en el rostro yo creo que el problema más grande es la nariz. Aparte de eso yo creo que sí se parece a la actriz. Pero sí lamentablemente la han hecho muy narizona. Acá también el cabello también está bien detallado. Acá se han hecho buen trabajo. Me gusta ahí mucho ese look, ese peinado. Y esta figura parece que es la más chica de esta wave. La vamos a medir. Está ahí en sus 7 pulgadas y media. Y un poquito más. No llega a las 7 pulgadas. Entonces les quiero mostrar un poquito más de cerca acá los detalles en todo el traje. Ahí pueden apreciar que hay textura. Acá también en el pecho. Ahí en el símbolo. Por acá atrás también esta parte. Miren acá en el brazo. Acá sí hay bastante textura, relieve. Definitivamente que tiene una bonita pintura. Me gusta cómo brilla ese color azul con la luz. Y también las partes con rojo y dorado. Yo creo que sí. La figura está bien proporcionada. Y tiene un buen esculpido en el cuerpo. Aquí en el rostro. Especialmente en la nariz. No tanto. Pero qué tal se mueve esta Supergirl. Entonces vamos a empezar acá con la cabeza. A ver. Ahí para las poses volando. Sí, sí la puede ahí mover hacia arriba. Muy bien. Acá esta figura también tiene la articulación mariposa. Y podemos mover acá esta parte. Doble articulación acá en el codo. Podemos mover las manos. Acá el pecho se mueve bien. Y acá la cintura también la podemos mover. Perfecto. Acá las piernas se abren. Ahí. Muy bien. Doble articulación acá en la rodilla. Los pies acá también se mueven bien. Y la punta de los dedos también. Y como las otras figuras en esta Wave. Esta Supergirl no ha dado problemas. Ahí en las articulaciones. Está suavecita. Ahí no está Matieza. Entonces vamos a ver ahora los tremendos accesorios. Y viene acá con un par de cambios de manos. Una mano haciendo puño. Y una mano extendida. Que es lo que ya trae acá prácticamente lo mismo. Mano extendida. Y una haciendo puños. Trae acá su tarjeta Trading Card. Que es un arte que ya hemos visto acá en la caja. Esto se ve increíble. Acá sí se parece bastante a la actriz. Y acá pueden parar ahí para leer. Y por supuesto que trae este tipo de parador. Ahí que lo mandan con los personajes que pueden volar. Y estos paradores siempre me han gustado. Y se agradece. Y acá tenemos entonces a Supergirl. Sacha Calle. Cara creo que se llama el personaje. En una pose que hemos encontrado ahí en la caja. Y se ve muy muy chévere de esta manera. Definitivamente que sí me ha gustado esta figura. Si no fuera por esa nariz estuviera casi casi perfecta. Y bueno. Necesitaría también su capita de tela ahí con alambre. Para diferentes poses. Pero está súper cool. Ahí le cambié de manos. Igual como mencioné antes. Entonces entraron y salieron muy muy fácil. Y acá a ver vamos a ponerla en esa pose clásica ahí de los Supermans. ¿Y qué tal? Ahí se ve súper cool. Esta figura sí me ha gustado mucho. Entonces yo creo que sí te la recomiendo. Entonces ahora acá tenemos al Batfleck. La versión de la película The Flash. Y miren acá este arte. Yo creo que me gusta mucho el diseño de este nuevo uniforme. De este traje. Me gusta más que el de la versión del Snyder Cut. De la Liga de la Justicia. Y yo creo que esta es una de las figuras por las cuales yo estaba más emocionado. Aunque no se parezca mucho en el rostro. Eso también es una lástima. Pero este tremendo diseño. Y esa capita de tela que tiene ahí. Me tienen muy emocionado. Entonces vamos a liberarlo. Acá lo tenemos. Ahí está su capita de tela. Viene con cambios de manos. Y miren yo tengo una teoría. ¿Por qué este Batman tiene una capita de tela? Si en otras versiones de Batman que también vienen con su moto. Han tenido la capa de GB de ese material. Pero ¿por qué este Batman no? Y yo creo que este Batman de repente va a estar en el Batwing o el Batmobile. Del Batman de Michael Keaton. O de repente veremos otras versiones del Batmobile o el Batwing. Pero de este Batman. Y acá tenemos entonces al Batfleck. La versión que vamos a ver en la película de Flash. Y esto se ve increíble. En verdad no me importa que no se parezca al actor. Como dicen de repente no tienen la licencia del rostro de Ben Affleck. Pero miren este tremendo diseño. Definitivamente se ve increíble. Yo creo que si tiene buenas proporciones. Buen esculpido del cuerpo y buena pintura. Y por supuesto miren acá esta tremenda capita de tela. Que se ve muy muy chévere. Obviamente que no tiene alambres ni nada de eso. Porque tiene que ahí posarse bien cuando esté en su moto. O de repente quién sabe si es que tiene que entrar en el Batmobile o en el Batwing. Entonces dejen de mostrarle acá los detallitos del traje de este uniforme. Miren acá en esta parte por ejemplo. Tenemos textura, detalle. Acá miren por ejemplo las correas. Miren acá las rodilleras. Acá en esta parte del muslo también hay más correas. Bonitos detalles. Aquí su utility belt. Su correa es un color diferente. Tira más para un dorado oscuro. Un dorado sucio. Miren acá tiene estas partes de acá que salen. Que también son correas. A ver acá atrás también vemos todo eso. Bastante detalle de correas. Y acá el brazo también tiene ahí el detalle de las correas. Acá en esta parte de la armadura. La guanteleta. Tiene ahí las cuchillas. Se ven ahí un poquito chiquitas. Acá en la mano también hay detalles ahí con textura. Y por supuesto acá en el pecho. Acá su armadura protectora. También está llena de detalles. Ahí tiene el tremendo símbolo de Batman. Clásico de este Batman. Acá atrás también vemos un montón de detalles en el traje. Esto se ve también muy muy chévere. Y acá en el rostro como mencioné. En verdad no se parece a Ben Affleck. Parece que es eso. No tiene la licencia de usar su rostro. Pero igual obviamente todo el mundo va a reconocer a este como Batman. Una versión de Batman. Que supuestamente es la versión de Ben Affleck. Pero no se parece. Obviamente que sí me ha gustado cómo ha quedado toda esta parte de la máscara. La parte de los ojos. Hay algunos detallitos. A ver si le cubrimos. ¿Se parece? No, no se parece a Ben Affleck. Pero en mi opinión sí. Esta figura se ve muy chévere. El único problema es obviamente que no se parece a Ben Affleck. Entonces vamos a medir acá a este supuestamente Batfleck. Que está en sus casi 7 pulgadas exactas. Entonces vamos a ver qué tal se mueve este supuesto Batfleck. Y empezamos ahí por la cabeza. Muy bien. Ahí para arriba, para abajo. Ahí para las poses. Cuando está montado ahí en la moto. Perfecto. Esta figura tiene la articulación mariposa. Podemos mover acá. Uy, está un poquito durito. Ah, no. Está bien. Dobla articulación en el codo. Movemos ahí bien las manos. A ver ese pecho. Muy bien. A ver, se mueve. Está un poquitito matieso acá el pecho. La cintura. A ver. Se mueve. Uy, la cintura está un poquito matiesa. De repente necesita un poquito de calor. O de repente no se mueve. Vamos a intentar un poco más. A ver. Yo creo que no se mueve. Y ustedes ya saben. Yo no voy a apretar mucho. No voy a jalar. Porque hay que cuidar nuestras figuras. Nuestras inversiones. Ahora vamos a ver qué tal se mueven. A ver esas piernas. Ahí se estiran. Ahí para adelante, para atrás. Acá. Acá en esta figura sí tiene. Acá sí podemos mover el muslo. Muy bien. Dobla articulación en las rodillas. Acá la bota no se mueve. Pero sí podemos mover acá el pie y la punta de los dedos. Y sí, yo creo que sí se mueve bien este Batfleck. No da problemas en las articulaciones. No está matieso. Entonces déjenme mostrarles lo que trae este Batfleck. Ahí están un par de manos haciendo puños. Ahí para agarrar puñetazos a los villanos. Su parador clásico que todas las figuras de McFarlane traen. Ahí está el símbolo de DC. Y su tarjeta Trading Card. Bonito arte que vemos en la caja. Y ahí pueden parar para leer. Y yo creo que sí me hubiera gustado que manden ahí un par más de accesorios. Especialmente armas como un Bataran o un Grappling Hood Gun. Yo creo que sí lo necesitaba. Y entonces acá tenemos al Batfleck. Ahí le hemos cambiado de manos. Ahí está haciendo puño en una pose de pelea. Y se ve increíble así. Estoy muy muy contento con esta figura. Yo sé que no se parece a Batfleck. Pero igual lo reconocemos como un Batman. Me encanta esa armadura. Me encantan esas proporciones. Todos los detalles en el traje. Y por supuesto su capita de tela. Que le queda muy muy bien. Entonces ahora. Acá tenemos al Flash con el traje de Batman. Y le he dicho que esta es una figura que tiene un rostro espantoso. No solo no se parece al actor. Pero la cabeza me parece que es un poco. Un poquito muy chica. Y bueno acá lo tenemos al lado de mis otras versiones de Flash. De Ezra Miller. A la mano derecha lo tenemos al lado de la versión también. Que es de esta película que tiene el nuevo traje. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de la versión de la película. De la Liga de la Justicia. El Snyder Cut. Y como siempre. Estas tres figuras tienen sus cosas buenas. Sus cosas malas. El Flash de la mano derecha con su nuevo traje. Me gustó mucho como brillan los colores. Yo creo que si se parece al actor. Pero me fastidió que no vengan un cambio de manos. De repente haciendo puños. Y tampoco me gustaron los efectos de la electricidad. Y por otro lado el Flash de la Liga de la Justicia. Yo creo que si tiene un buen esculpido de rostro. Esta figura tampoco trae cambio de manos. Y uno de los problemas creo que es el esculpido del cuerpo. El diseño del traje de repente. Lo hace como ver medio raro. Como que si no estuviera proporcionado. Igual los detalles en la armadura son muy muy chéveres. Hay algunas partes del traje que están hechas de jebe. Y no sé si eso es lo que hace que la figura se vea media rara. Pero al final yo creo que si vale la pena este Flash. Especialmente si tienes a los otros personajes. Yo creo que sería difícil escoger una sola figura de estas tres. Como he mencionado estas figuras tienen muchas cosas buenas. Algunas cosas malas. Entonces eso obviamente va a depender de ti. Si te gusta más el personaje que vimos en la Liga de la Justicia. O los personajes de esta nueva película. Entonces acá tenemos a Supergirl. Kara. La versión que vamos a ver en la película de Flash. Figura de McFarlane Toys. Y la tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. A la mano derecha la tenemos al lado de Starlight. Del show de Boys. Figura de NECA. Y a la mano izquierda la tenemos al lado de Miss Marvel. Kamala del show. Miss Marvel de Disney Plus. Figura de Marvel Legends. Y esta Miss Marvel está en sus 5 pulgadas y media. Supergirl está en sus 6 pulgadas y media. Y un poquito más. Y Starlight está en sus 6 pulgadas y medias exactas. Y entonces acá tenemos al Batfleck. La versión de la película de Flash. Y lo tenemos al lado de otras versiones de Batman. A la mano derecha lo tenemos al lado de mi otra versión. Del Batman de Ben Affleck. Esta es la versión de la Liga de la Justicia del Snyder Cut. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Batman. La versión de Robert Pattinson. De la película de Batman. Y este Battingson yo creo que es el más alto de las 3. 7 pulgadas y un poquito más. Casi 7 pulgadas y media. Ahí con los cuernitos. Los cachitos. Mientras que estos dos Batflecks están casi del mismo tamaño. Y como pueden apreciar. El Batfleck de la Liga de la Justicia. Tiene un mejor esculpido de rostro. También tiene buenas proporciones y un bonito diseño del traje. Pero lamentablemente no tiene su capita de tela. Y por el otro lado. Este Battingson tiene una cabeza y una capita costumizada. Que hacen que se vea mucho mejor. Como siempre todas estas figuras tienen sus cosas buenas. Sus cosas malas. Y con respecto a estos dos Batflecks. Eso ya va a depender de ti. A mí personalmente me gustan los dos. Es una lástima lo del rostro de esta figura nueva. Pero el diseño del traje. Esa capita de tela. Están demasiado chéveres. Y entonces acá tenemos a todas las figuras de esta Wave. De la película The Flash. Figuras de McFarlane Toys. El multiverso DC. Y por supuesto que todas estas figuras. Tienen sus cosas buenas. Sus cosas malas. Pero ya le voy a estar haciendo un ranking a estas figuras. De la mejor a la peor. Como se pudieron dar cuenta. Estas figuras no traen un buff. Un collect to build. Entonces que por supuesto que no necesitas a todas estas figuras. Especialmente si te han decepcionado la pintura. Los diseños. Y obviamente esos esculpidos de rostros. Pero si te tengo que recomendar algunas de estas figuras. Que tienes que tener. Obviamente al Batman de Michael Keaton. Y al protagonista. Al Flash. Con su nuevo traje. Si te tengo que recomendar una más. Yo creo que te recomiendo al Dark Flash. Y entonces acá tenemos a estas tres figuras. Que hemos abierto hoy. Y definitivamente lo más decepcionante. Son esos esculpidos de los rostros. Y de repente que no hayan traído algunos accesorios extras. Aparte de eso. Los diseños de los trajes. Los esculpidos y la pintura. En mi opinión. Se ven increíbles. Pero simplemente por el hecho de que esos rostros. No están bien hechos. No te puedo recomendar estas figuras. Ya va a depender de ti. Que tanto te gustan estos personajes. Y que tanto estás emocionado por la película. Y estén atentos. Que ya se viene el ranking de todas estas figuras. Y también el gran unboxing. De la moto del Batfleck. Y por supuesto. El Batimóvil. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.